El comportamiento, la personalidad de la sorella, conocer el comportamiento y la personalidad de las hermanas, de la hermana Noemí en particular, es una encorajadora natural, es un dono que Dios le ha donado, tiene un don natural que el Señor le ha dado, animar. Los donos del Señor son irrevocables, no importa que situación pueda haber en su vida, ley siempre será una encorajadora, ella siempre será alguien que anime a otros. Este es un hermoso dono, un bellísimo dono. Dono, nel proceso de estos 52 días de cómo el profeta Nehemiah ha riuscito a encorajar, a construir le mure, la protección. Es una bellísima semblanza a lo que nosotros hoy necesitamos para, como el Señor puede usarlo, para hacer estos muros alrededor de la iglesia, protegerlos, ir adelante, pero también para hacerlos crecer. Tenemos un ejemplo con el profeta Nehemiah, cómo el Señor lo usó para levantar los muros caídos, y así eso asemeja a cómo la oración de la iglesia puede levantar muros y la protejan. Ustedes pueden seguir la escritura en español. A ver, fratello Bruno, venite qua, y si tú puedes leer el libro de Nehemiah, capítulo 8, leremos el capítulo 8, de aquella parte, y vamos a llegar al meollo, como se dice, al suco, a la base del por qué estamos acá. ¿Quién quiere el suco del discorso? ¡Amén! ¡Súbito! ¡Amén! ¿Qual es el suco? El suco son dos rigas. La base. Ok, entonces, el fratello va a leer, ok, y estén atentos a lo que ocurre aquí. Tengan cuidado y presten atención a lo que va a pasar en la escritura. El versículo 1. Inizi a leer el versículo 1, adelante, fratello 1. Allora, todo el pueblo se reunió como un solo uomo, en la piazza, que era davanti a la puerta de la acción. Siamo aquí en un día de lluvia, como la iglesia, como un solo pueblo, como un solo uomo, como un solo, eh, davanti a Dio. Davanti a Dio. Ok? Dissero poi ad Ezra, lo scriva, di portare il libro della legge di Mosè che l'Eterno aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Ezra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini e delle donne di tutti quelli capaci di intendere. Quindi lo lesse sulla piazza, che sta davanti alla porta delle acque, dalla puntata del giorno fino a mezzogiorno, davanti agli uomini, alle donne e a quelli capaci di intendere. E le orecchie di tutto il popolo stavano attente al libro della legge. Ezra, lo scriva, stava su una tribuna di legno che avevano fatto per l'occasione. Accanto a lui stavano a destra Mattiatia, Shema, Anania, Uria, Ilchia e Mariach, a sinistra, Pedia, Michel, Maki-Jah, Ashum, Ashapadana, Zaccaria e Meshulam. Ezra aprì il libro alla presenza di tutto il popolo, perché stava più in alto di tutto il popolo. Come lo aperse, tutto il popolo si alzò in piedi. Ezra benedisse l'Eterno, il grande Dio, e tutto il popolo rispose amè, amè, alzando le mani. Come risponde tutto il popolo? Amè! Amè! Poi si inchinarono, si prostrarono con la faccia a terra davanti all'Eterno. Gesùa, Bani, Sherbià, Jamin, Akub, Shabetai, Odia, Masseia, Kelida, Azaria, Josabat, Anan, Pelià e i Leviti aiutavano il popolo a capire la legge, mentre il popolo stava in piedi al suo posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente, spiegandone il significato per far loro capire ciò che si leggeva. Se leggeva la scrittura e se spiegava. E se spiegava. Nemia, che era il governatore, Ezra, sacerdote, scriva e i Leviti ammaestravano il popolo e dissero a tutto il popolo questo giorno è sacro all'Eterno il vostro Dio. Non fate coltoglio e non piangete. Tutto il popolo, infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Ogni volta che si leggeva le scritture, quando si legge le scritture, chi? Quando a chi si legge le scritture? Se il tuo cuore è per il Signore, il tuo cuore piangerà. Il tuo cuore in base alla esperienza della tua vita, però in base a la esperienza di tua vita, lo che si manifesta internamente, lo che si manifestara externamente, è non necessariamente uguale, non è necessariamente uguale, a quello che sta nel cuore, a quello che sta nel cuore, soli. Perché ci sono gente qui che si con la camera stiamo filmando, che si con la camera se sta filmando, si se pudiera filmare il cuore, si potrebbe filmare il cuore, fossero due foto. Tendríamos due foto. una facha una cara así o una cara así o una cara así o una cara así pero un corazón como el toro. Ma un cuore como el toro, como cual toro, que saque va a morir, que sabe que va a morir, en caso de que alguno no lo sape, en caso de que alguien no sepa, te vas a morir. Tu morirai. Aleluia. E se io ti dico che ripitas conmigo te vas a morir, me voy a morir, che ripeti con me morirò, te va a ser muy difficile decirlo. Y sarà difficile dirlo. Pero il corazón ma il cuore intende diversamente. E lo intende diversamente. Allora leggendo Entonces leyendo Lui le diceva, el pastore le diceva no piacete. El pastore le decía no lloren. E c'è un'espresión que el señor vole di te. Hay un'espresión que el señor desea de ti. Pero loro semplicemente ascoltando la parola de verità Pero loro simplemente escuchando la parola de verità Cuando il tuo cuore ascolti la parola de verità la intenzione de la parola La intenzione La intenzione de la parola stas Pero tu lo fai vedere modificato è la soluzione come solucionar il problema che se descubra come solucionar il problema come per esempio solucionar il problema della depresione come per esempio solucionar il problema della depresione del rencor del rencor del rancore del envidia del envidia sono emocioni queste queste sono emozioni pace di Cristo verso numero 10 poi Nehemia disse loro andate mangiate cibi esquisiti e bevete vini dolci e mandatene porzione a chi non ha nulla di preparato perché questo giorno è sacro per il Signore a volte nella nostra mente religiosa pensiamo che il pianto che il gioro deve gradire al Signore e tiene che agradare al Signore è necessario e che è necessario sapete che abbiamo imparato questo fine di settimana in un studio psicologico la gente che piange di più è la gente più felice della terra è la gente più felice della terra quello è da meditar la gente più simpattica del mondo è la gente che piange di più la gente più 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 simpattica nel mondo è la che chiama più più voglio voglio lasciare vari punti che vanno a fare riflettere ok allora non rattristatevi perché la gioia dell'eterno è la vostra forza questo questo è questo è lo che vengo a dire per prima questa mattina quello è il succo e questo è il centro potete avere dolore la parola farà male la parola farà male ti darà fastidio al cuore ti potrà fastidiar il corazon ma non rattristatevi la gioia dell'eterno è qui e la gioia dell'eterno va a cambiare tutto perché deve essere la vostra forza e i leviti che erano quelli che portavano la lode dice tenevano zitto tutto il popolo dicendo tacete perché questo giorno è sacro e come un giorno sacro non lo rattristatevi le vittano le diciano c'è perché questo è un giorno sagrato e come giorno sagrato non 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 para pagare il affitto non non magari pagare il affitto non tengo para pagare la renta la cosa non 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 la cosa non non per questo per quello la parola che inizia a dar fastidio la parola empieza a moverte a fastidiarte il piangere il desiderio del piangere il encontrarse come il toro desperato empieza il deseo de llorar perché non non per questo il toro desesperato quando eravamo là pastor però me ricordo quando nos encontrábamos allá te ricordate fratello crescentino quando siamo arrivati a casa tua te acuerdas hermano crescentino io te veo crescentino tu sei la esperanza de crescentino sensate crescentino está morto sin ti crescentino está morto entonces tenemos que poner un punto de predicación en lì así que tenemos que poner un punto para predicar la palabra allí allí no para la familia Castro Chávez no importa para donde nos toque andar a donde vaya será un punto de predicación la familia Castro Chávez a donde vayan ellos será un punto de predicación gioia del eterno porque el gozo del Señor será sempre la mia forza aleluia 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 que ha fatto tutto il popolo nel verso 12 e in il verso 12 che hizo entonces tutto il popolo andiamo a la linea de Nazca e mangiaremo polo y comeremos polo aleluia aleluia pace de Cristo podete sedervi por un momento gracias señores por esta matina que sea la tua gioia que sea la tua palabra e ci sono cuatro parole que han marcado la mia vita questa settimana marcaron mi vida e mentre parlo de queste cuatro parole brevemente mientras brevemente hablaré de queste cuatro palabras ricordate che la gioia del Signore è la nostra forza la gioia del Eterno è la nostra forza amén così sarà amén significa così sarà pastor la gioia del Eterno deve arrivare a Crescentino nuestro caro Vincenzo ogni volta che viene sonride eso è bello seguramente nel lavoro sta gritando e tu andai tu va a 100 euro io lavoro per moi e tutto brutto fino a che arriva Andrea sempre dobbiamo avere un operario che impastizza tutto che impastizza tutto che mette tutto in confusione confunde tutto con una piedra del champo una pietra del champo questa è la famiglia del nostro fratello Crescentino fratelli marca il giorno vamos a predicar la parola di Dio amén vamos a discepolare al tuo figlio alla tua eredità che prediche in rumeno io parlo se io parlo in italiano tu puoi parlare in rumeno si 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 seguro dobbiamo fare la prova alla dobbiamo fare la prova Crescentino Alleluia ok la prima parola che avevo il mio cuore questa settimana è la parola rancore la parola rencor si alguna volta voi avete experimentato rancore alza la mano se no la alza siete un bullado si no levantas tu mano si en algún momento has sentido rencor amén y no alza la mano eres mentiroso amén es una emoción esto es una emoción no se cuantificar no se puede medir un cuore amazato por rancore y vemos muchos corazones que están muertos por causa del rencor por rancore la segunda parola se llama en ingles control freak la segunda palabra se llama en ingles control freak y es una parola que pensaba que no estaba definita en italiano yo pensé que esta palabra no estaba definida en italiano pero cuando lo puse en google me ha usido mil cosas en italiano control freak quizá en esta sala lo que significa control freak quien sabe aquí en esta sala lo que significa control freak la única discepola la única discepola que está estudiando que guarda y va un po en più un control freak es una persona que está obsesionada por controlar todo un control freak es una persona que ha la obsesione de avere el control de tutto vuole sapere tutto vuole sapere tutto mediocretà la tercera palabra la palabra mediocridad en diccionario webster en inglese en el diccionario en ingles webster ho imparato una cosa que mai aveva imparato prima en inglese aprendí algo que yo nunca había sabido en ingles el webster el oxford es como el diccionario sanichelio trecani en italiano el diccionario oxford y webster es como los diccionarios trecani si allora el punto de questo es que la parola mediocrità en la etimologia de la parola en la raíz de la historia en la etimologia de la palabra en inglese en ingles estaba como tenía una frase como que escondida que da un significato molto curioso que le da un significado muy curioso porque la parola primero medio porque la palabra se divide en dos la primera parte que es medio es a mitad significa mitad y la parola crita tiene un otro significato y la palabra cridad tiene otro significado y en esta frase escondida decía tú debes arribar al alto que tú tienes que llegar al alto pero te fermas a mitad pero resulta que te quedas a mitad camino y te conformas con la mitad y te contentas te conformas con mitad camino con llegar ahí hay un parque a torino que yo amo hay un parque en torino que me gusta mucho no porque es un memorial a todos los soldados cadutos de la prima guerra mundial no es solo porque es un memorial de todos los soldados italianos que cayeron en la guerra se llama el cole de la magdalena y este parque se llama el cole de la magdalena la última colina al prima de mon calieri y es la última colina que hay faro una escala muy alta y tiene unas escaleras bien altas y tú puedes rimaner a mitad de camino y tú puedes quedar a mitad camino y experimentar la frescura la frescura de la naturaleza de la natura puedes guardar la vista es bellísimo mirar el panorama es bellísimo pero tú también puedes llegar hasta más arriba la simplicidad de la definición gramatical de la parola mediocridad es sencillamente habiendo podido arribar al tope no lo haces sino que te conformas con llegar a la mitad y te quedas allí después pasa un grande tiempo porque la mediocridad es un espíritu y te hace quedar allí sin cambio la mediocridad diventa un estilo de vida la mediocridad se vuelve como un estilo de vida dios mencionar estas palabras la última frase que el señor habló a mi vida la última frase que el señor habló a mi vida camina insieme a la mediocridad camina insieme a la mediocridad es es cual cosa que se llama un complejo una obsesión esta otra palabra va ligada a la mediocridad que es la inferioridad el complejo de inferioridad como un buen estudiante de la ciencia de la psicología yo le dice a mi maestra en la universidad que no me piacera la psicología porque tenía que ser el hombre más mal del mundo porque entonces yo era el hombre más enfermo del mundo porque no importa la maledad que estudiaba según dolor porque no importaba la enfermedad que yo estudiaba según los psicólogos yo la veo yo me veía reflejado en cada una de esas enfermedades no importaba de qué mal se estaba hablando y tanta vuelta la ciencia humana habla de cosas que capiche y descubran cosas que son increíbles pero para nosotros que conocemos la escritura cuando yo veo que ellos llegaron a estos conceptos yo digo wow llegaron allí solo que no llegaron a entender eso y encontrar una cura porque la malatía del corazón lo que nosotros entendemos como corazón no no tiene cura sino en Cristo y la cura puede estar allí delante de ellos imagínate arribar a una persona y decirle no te tratese y de un momento al otro arriba y de momento a otro la persona dice que pasó y la persona inicia a cambiar y la persona empieza a cambiar la ciencia no puede hacer eso el complejo de inferioridad el complejo de inferioridad si podete andar a cual artículo está todo su blog pero voy toda esta semana yo he escrito esto y está todo en la página yo como pastor le pregaba cuando arrive la domenica yo puedo expandir todo porque tú tienes el blog yo oraba porque yo decía voy a poner toda esta semana toda esta información para que le sea y así cuando venga el domingo ya informado de esto yo pueda ampliar y la iglesia se expanda pero como nadie leyó nada no podré predicar y expandir en esto como ya yo sabía esto ya el señor me dio otro plan porque el señor sabe cada cosa y dice la ciencia humana dice la colpito con esto característica de una persona que ha o que sufre de un complejo de inferioridad esto me llamó la atención cuando leí las características de las personas que sufren de complejo de inferioridad y esto me ha colpito y esto me impactó porque muchas veces en mi vida yo creo que me encontré en ese lugar esto es la foto de pedro esto yo creo que es la foto que me 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 la foto mía una foto personal una foto senza photoshop si como una foto de lo que yo era de lo que yo me reflejo el perfecto reflejo de quien era yo creo que este es el perfecto reflejo de quien yo era momento que me solo sentito envidioso momentos en donde yo me sentí envidioso porque cuelo abuela yo no porque tiene esto yo no momento donde todo lo prendo personalmente cuelo contra dime el pastor tiene que estar hablando dime porque me está yo me tomaba las cosas que decían a mi alrededor como para mí o sea como que era algo dirigido a mí punto número tres es perdonarlo no punto número cuatro yo todos los pensieros que van entorno a mí son fatalistas son negativos el punto número cinco ni riesco a controlarlo el punto número cinco no logras controlar tus emociones y es muy fácil empezar a juzgar este acceso por esto por aquello y por este por aquello continuamente debo hablar y sentir un cual cosa que me aferme donde son pero el el sexto punto es que tienen necesidad de constantemente ser aprobados que la gente le diga uy que bueno oye tú eres en mezo de esto provo de hacer todo como perfecto y luego en torno a todo esto son perfeccionistas o sea tratan de hacer todo perfectamente para que lo eloguen y luego me enmascaro y luego se esconden me pongo la otra faccia se pone la otra cara cambio cambio como perdir yo no soy yo no soy ustedes pero esto me estaba diciendo wow pero cuando yo leía esto me impactó empecé empecé a ver la mi vida 2 6 6 6 años 10 24 30 24 30 años guarda cuánto puedo andar yo que 58 ahora vemos todo no 58 años que tengo pedro 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 debo ser un maestro en la inferioridad ya 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 puedo ser un maestro en el complejo de inferioridad aleluya 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 señor y a la rezo oh aleluya señor aleluya señor aleluya señor yo o mi soño escuchar escuchar cual cosa nuevo algo nuevo el señor ecu y perdite el señor está aquí para decirte yo sé que tú no eres perfecto están bien lejos de la perfección y también de mí pero forza el señor podete meterte en pie y con esto termino que el señor está diciendo deja de llorar en tu corazón te llena llena de pensamientos negativos de juzgar dirle a una persona como Andrea Andrea no importa el pasado decirle a alguien como el hermano Andrea Andrea no importa tu pasado Vincenzo aunque no se conozca nada llorita en el señor gozate en el señor porque la mayor parte de la vuestra vida porque la mayor parte de tu vida está por llegar el punto importante es prender la decisión de tachar el punto importante es tomar la decisión de callar a este mundo y abrir nuestros ojos nuestro rito al señor y abrir nuestros oídos y mirar al señor le está diciendo a tu vida al tu cuore el predicador está diciendo tu vida tu corazón gozate en el señor porque es allí donde habita la suya fuerza porque es allí donde encontrarás tu fuerza no importa cuál es la dificultad no importa la dificultad no importa cuál es la problematica no importa el problema tachar esto que no va todo esto que es del mundo calla todo lo que no va aleluya abre tu corazón al señor le abre tu corazón al señor entra en mi corazón al señor entra en mi corazón aleluya señor aleluya señor podemos orar por un momento alza la tu voz al señor alza tu voz al señor señor pedamos gracias por el señor tacha señor que haya todo lo que no va en mi corazón lo que tu gozo sea la mi fuerza en este día la tuya sabiduría tu sabiduría no puede haber no puede haber crecimiento si no hay prima la gloria si no hay primero el gozo el temor para imparar por aprender para imparar a cambiar a cambiar que para aprender a cambiar a cambiar verso que es agradezco a cambiar que cambiar todo lo que no es agradable a Dios aleluya quedándonos en pie hermano por esta segunda y breve parte llamo al fratello nuestro caro ministro Luongo Enzo llámaré a nuestro hermano querido ministro Luongo Enzo que tiene toda la tarea de traer algo que Dios tiene para nosotros yo también estaré atento hermanos amén hermanos aleluya Señor Dios siempre está hablando constantemente si vamos al libro de Esdras capítulo 3 la semana pasada hablamos de Nehemiah con la reconstrucción del muro de los muros como habló antes el pastor veíamos personas que exhortaban animaban al pueblo aunque alrededor de ellos habían circunstancias muy adversas no se rendían nunca no tenían una actitud de muerte no tenían una actitud de frustración amén aleluya no tenían una actitud como que todo ya estaba perdido aunque todo el mundo estaba en contra de ellos su mirada estaba puesta en Dios mirando la meta no importaba nada no importaba lo que Dios estaba diciendo en aquel momento no podemos expandir todo en una predicación pero invito a leer Esdras 3 4 5 6 hasta la fina hasta cuando puedan llegar a leer la victoria la victoria del pueblo de Israel que tuvo el pueblo de Israel en los tiempos de Nehemias y de Esdras el pueblo de Israel era un pueblo que hizo en esclavitud en cautividad el pueblo de Israel se encontraba en un modo de esclavitud de cautividad pero también en ese modo el Señor los protegía pero también estando en esa condición el Señor los protegía hermanos Dios animó hombres como Nehemiah Esdras Yeshua Josué Zorobabel y otros nombres que existen como leímos antes los animó a ponerse en manos a la obra como hoy puedo decir animando hombres como Pedro Guzmán como hoy se puede decir hombres como Pedro Guzmán Enzo Luongo Orlando Chávez Josepe Famularo Josepe Luongo Fabio Brochetta Fabio Brochetta hermano Carlos 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 Álvarez hermano Pío hermano Pío Crescentino hermano Crescentino Bruno hermano Bruno Brochetta en una porción donde en un lugar en un lugar que no había nada el enemigo es profundamente arrabiado y el enemigo está profundamente grave no les pido de sentarse porque seré muy breve cuando leemos el capítulo 3, 4, 5 y 6 vemos que el pueblo que se encontraba del otro lado del río tenían miedo porque sabían que si se reconstruía el templo de Jerusalén sabían que se iban a tener que sujetar al pueblo de Dios los principados y potestades de las tinieblas que están en el control de esta área de la ciudad saben que cuando el pueblo de Dios empieza a reconstruir el altar de su casa la oración cuando el pueblo de Dios se comienza a unir a formar la mura a levantar los muros cuando se reúnen como dice la palabra de Dios los principados y potestades de las tinieblas que están aquí en control saben que tendrán que someterse al pueblo de Dios que saben pregar que saben usar con autoridad en nombre de Jesucristo que saben usar realmente la palabra de Dios con él que saben usar la palabra de Dios con la paz y tendrán también las enfermedades de este mundo están sujetadas en nombre de Jesús y obviamente tiene miedo y como pueden entonces asustar al pueblo de Dios empiezan las calumnias empiezan a crear situaciones intorno a la tu familia y intorno de ti empiezan a crearse situaciones alrededor de tu familia alrededor tuya empiezan a crearte un complejo de inferioridad empiezan a querer meterte complejo de inferioridad y empiezan a decirte que tú no puedes tú no eres capaz mira como el otro prospera y tú no y empiezan a saber cómo tu hermano cerca de ti empieza a tomar una posición y tú no y empiezan entonces a causar una división en la iglesia en el cuerpo de Cristo pero hoy el Señor te dice finisela de piangere deja de llorar finisela de lamentarte deja de lamentarte que hoy es un día santo y empiezan a ranecarte a prender la gioia del Señor empieza a llenar con el gozo del Señor gracias Señor Jesús aleluya y magnífico y magníficalo lascia la tuya perplexidad deja de estar perplejo lascia el tuyo modo de ser triste deja de estar triste no me quiero alargar yo siento la presencia de Dios yo siento la presencia de Dios esta historia finisce donde los pueblos se meten contra adrientura haciendo fermarse por la mano de lo mismo re que había iniziado el deseo de iniciar este templo esta historia termina como el mismo pueblo va en contra del rey que inició a esta reconstrucción para desanimarlo pero nosotros tenemos victoria y éxito en el nombre de Jesús y así quisiera invitarlos aquí adelante si los hermanos pueden ayudarme a quitar el púlpito porque hermanos verdaderamente el capítulo 3 de Esdras cuando empezaron a reconstruir el altar y temebano el pueblo de alrededor porque mientras lo haceban temebano que potessero insorger de nuevo el pueblo de alrededor y los pueblos alrededor temían que esto sucediera llegó un momento que empezaron a ofrecer otra vez sacrificios todos los días ofrecían sacrificios como estaba escrito en el libro de Moisés empezando desde la mañana temprano hasta el último de la noche hermanos ofrezcamos oración desde la mañana temprano hasta la noche dando gracias al Señor por el día que dice en el capítulo 4 y si leemos en el capítulo 4 dice que cuando riuscirono a gettar la fondamenta del templo dice que cuando lograron poner el piso la fundación el fundamento de la construcción del templo dice que estaba la nueva generación los jóvenes los nuevos que no habían visto el templo anterior que insultaban y gritaban al Señor el Eterno en vez en vez aquellos que habían visto la primera construcción gritaban y lloraban delante del Señor hasta que no se entendió lo que estaba pasando quien lloraba y quien gritaba en ese momento unos gritaban por desesperación tal vez porque se recordaban las glorias pasadas en los tiempos de Salomón y la nueva generación magnificaba al Señor porque no veían el momento de ver como el Señor los iba a liberar de esa situación en que se encontraban hermanos aquí llegará una nueva generación cuantos habíamos hablado del fundamento del templo de la reconstrucción de un palazzo cuantas veces hablamos del fundamento de la reconstrucción de que habrán quienes llorarán por los tiempos pasados llegará la nueva generación que se canterá y comíncerá a lavorar y a llorar con lo que el Señor está haciendo con lo que Dios está haciendo por eso queremos llegar aquí delante de este altar con una disposición bien humilde delante del Señor pidiendo una vez más perdón al Señor gritando al Señor con un corazón libre y pidiéndole a Dios que te libere el corazón quítame esta enfermedad de corazón porque hermanos solamente puede hacer esta obra porque solo delante de Él podemos levantar un sacrificio con olor suave como a Él le agrada al Señor le agrada la lealtad la sinceridad sin tener una máscara porque de todas maneras Él ve tu corazón como está y no puedes tenerlo escondido Él sabe dónde te encuentras no puedes esconderte de su presencia no puedes escaparte de su presencia aunque el enemigo quiere eso el enemigo quiere eso que tú te disfraces como un buen cristiano un cristiano mediocre que las hace y no las hace y llega a la mitad y sigue a los demás al resto quiero concluir con esto cuando los hijos de Dios empezaron a reconstruir el templo los pueblos que estaban alrededor de ellos aquellos que tenían miedo quería ayudarles y les decía nosotros también queremos ayudarles a reconstruir el templo porque también nosotros ofrecemos sacrificio a vuestro Dios pero eran mediocres no eran parte del pueblo de Dios ellos querían imitar al pueblo de Dios querían tomar la parte de una heredad que no les concernía no les pertenecía pero tú eres un hijo de Dios escogido tú eres un hijo marcado solo tú puedes tomar parte de un trabajo escogido solo tú puedes tomar esa madera y llevarlo a la construcción solo tú puedes tomar un ladrillo y llevarlo al lugar justo porque con una actitud de inferioridad si ellos si el pueblo de Dios hubiese tenido una actitud de inferioridad hubiesen aceptado esa ayuda externa de esos otros pueblos ajenos al pueblo de Dios y hubiesen manchado lo que era sagrado para el Señor pero ellos eran firmes seguros eran pocos estaban debajo de esclavitud pero sabían quienes eran hijos del altísimo y que solo ellos podían hacer lo que tenían que hacer y ellos negaron rechazaron esa ayuda externa a veces nosotros podemos as as vener eso sea otra es